Una larga calle, como la sal blanca, la guitarra nombró el sol en los ojos. Tú me saludabas sobre la colina, yo aquí te veía, siempre más pequeña, y llorándome sentía sola en el mundo. Chau amores, chau amores, chau amores, chau. Quisiera ir muy lejos, en busca de otros mundos, dar sentido a la vida, y no sentirme sola. Ahora el destino, me lleva volando, siempre muy lejano, y siempre muy solo. Convertí mi vida, en una prisión, me vivo y recibe, devolverte atrás. Hasta allá te veo a ti, esperándome en vano. Chau amores, chau amores, chau amores, chau. Chau amores, chau amores, chau amores, chau. Quisiera ir muy lejos, en busca de otros mundos, dar sentido a la vida, y no sentirme sola. Chau amores, chau amores, chau amores, chau. Chau amores, 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 ch Tú, yo y una rosa, tú, yo y el amor. Cuando, cuando, tú suspiras junto a mí, sólo entonces voy sintiendo en mí la vida cuando estamos tú. Tú, yo y una rosa, tú, yo y el amor. Y si el mundo se acabara, en el gran espacio quedará el amor. Tú, yo y una rosa. Y si el odio de la gente quiere separarnos, quedará el amor. Tú, yo y una rosa. Y si el mundo se acabara, en el gran espacio quedará el amor. Tú, yo y una rosa. Tú, yo y una rosa. Tú, yo y una rosa. Solo tú has sabido rogarme. Con amor, que aprenda a esperarme, me decías, no llores por mí. Porque el mundo girará, nuevos días nos traerá. Con la dicha que soñé de tu querer. Solo tú, que has hallado mi vida. Del amor, la senda escondida. Me has sabido rogarme. Me has hablado de un mundo mejor. Sin más penas ni dolor, donde todos sin temor. Solo tengan, como yo, la esperanza de un amor. El camino de cada esperanza, si un día se cierra, perdido se está. Los lamentos se llevan los vientos y solo el recuerdo de amor quedará en mí. Chau 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 chau. Somos Confederate de los Estados Unidos. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. La, 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 la... Anoche cuando el mundo fue a dormir yo tuve un sueño muy extraño por todas partes muchas sombras vi que iban dándose la mano He visto chicos muy románticos con las muchachas sin guitarras que coreaban unos canticos mapeando, mapeando, mapeando sin despertarme y con la aurora vine a despertar no había nada de mi sueño y al ver que triste es la realidad volví a soñar mirando al cielo He vuelto a ver en tanta juventud unida y cerca de la playa cantando al mundo toda su inquietud mapeando, mapeando, mapeando sin despertarme Anoche cuando el mundo fue a dormir yo tuve un sueño muy extraño sin despertarme sin despertarme sin despertarme sin despertarme Amor 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 Amor